Una vez hemos desplegado el tablero, el primer paso para jugar será colocar la bola en el medio. Para empezar a jugar, cogeremos el dado, lo lanzaremos y según el número que salga, cogeremos nuestra ficha y la colocaremos en la casilla con el número correspondiente, en este caso el 5. A partir de aquí el objetivo del juego es disparar la pieza contra la bola, que rebote y caiga en otra casilla. Las únicas casillas válidas son las casillas del mismo loop, es decir, el primer loop sería desde aquí, toda la vuelta, hasta aquí. Y en esta casilla empezaría el segundo loop. Para disparar la pieza es muy sencillo, lo único que hay que hacer es chutar con el dedo, que rebote la bola y que caiga en otra casilla. Sin embargo, si la casilla de destino está ocupada ya por una pieza rival, se pueden dar tres casos. El primero de ellos es que yo dispare y me quede en la casilla. Nos quedemos los dos en la misma casilla y es un movimiento válido, hasta un máximo de dos piezas en la misma casilla. Si por el contrario yo expulso al rival y me quedo en la casilla, la pieza del rival viene a una casilla más atrás. Y el último caso es que los dos salgamos despedidos. En ese caso volvemos a la posición de inicio. Si hubiera ya otra pieza en la casilla del destino y yo intentara ir, es un movimiento inválido porque serían tres piezas en la misma casilla y vuelvo a mi posición de partida. El esquema básico del juego sería primeramente yo disparo y caigo en una casilla. Esa casilla tiene un dibujo. Entonces yo me voy al deck de cartas y busco el dibujo correspondiente. Me guardo la carta y en el siguiente turno recupero la carta, la volteo y disparo en función de su efecto. Entonces las cartas pueden ser UT, que significa un turno, y están activas solo una vez. Pueden ser T de temporales, que están activas hasta que caigas en otra casilla. O pueden ser permanentes, que están activas toda la partida, o hasta que caigas en una casilla con otra carta permanente y entonces la reemplazas. El otro deck que hay es el deck de cartas interrogante. Entonces lo que haría sería cogerlo y escoger una carta. Al acabar el efecto de una carta, la depositas en el deck y en el caso de las cartas interrogante, aparte de depositarla, mezclas el deck. Hay un par de casillas que son especiales y conforman un puente. Entonces si tú caes en la casilla de la flecha, puedes elegir ir a esta casilla o no ir. Si vas a la casilla, deberías de coger la carta correspondiente al dibujo del caracol. Entonces, con la decisión de ir, estás ganando un loop entero. Pero puedes suponer que la carta del caracol no es demasiado beneficiosa. Hemos visto que se podía pasar de un loop al siguiente mediante el uso del puente. Pero la forma convencional de hacerlo es, si yo estoy en esta casilla del primer loop, para pasar al segundo loop, lo que debo hacer es caer primeramente en una de estas dos casillas rojas. Si yo caigo en una casilla de estas, ya puedo pasar al segundo loop. Además, si yo me encuentro ya en el tercer loop, y concretamente en la última casilla, en vez de disparar a la bola, lo que debo hacer es disparar directamente a la casilla de victoria. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de qué se puede y qué no se puede hacer. En primer lugar, el disparo se debe realizar en sentido horario. Esto quiere decir que si yo estoy aquí, puedo caer, por ejemplo, en una de estas casillas, pero lo que no puedo hacer es disparar e irme, por ejemplo, a esta casilla que correspondería al primer loop también, y parecería una casilla válida, pero sería en sentido antihorario. El tablero dispone de una barrera. Esta barrera sirve para cuando yo dispare y rebote en la bola, la pieza también puede ir hasta la barrera, rebotar, y caer en una casilla válida. Lo que no puedo hacer es disparar directamente a la barrera y caer en una casilla. Por último, vamos a analizar un par de situaciones concretas que pudieran llevar a la confusión. Por ejemplo, cuando yo caigo en una casilla y la carta de esa casilla ya la tiene un rival, lo que debo hacer inmediatamente es robarle la carta al rival y guardármela para mi siguiente turno. De un modo similar, cuando me veo obligado a retroceder, es decir, cuando, por ejemplo, caigo en una fosa, que es esta casilla negra, y retrocedo cuatro casillas, o cuando estoy en una casilla y un rival me echa y se queda, entonces retrocedo una, en cualquiera de estos dos casos, la casilla de destino, si contiene una carta, debo cogerla y guardármela para el siguiente turno. De mismo modo, si un rival me echa y la casilla a la que retrocedo es una fosa, tendría efecto y debería retroceder cuatro casillas más, y si hubiera una carta, guardármela para el siguiente turno.